Bueno, dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal ¿Por qué si dos personas se aman no están juntas? ¿Por qué mi ex marido me ama? Yo lo sé, Rodrigo, y con esto contesto a esta persona y a otras personas que están en situación parecida Yo lo amo, entiendo que hemos tenido problemas Cuento el caso en mis palabras No son exactamente las palabras de la persona pero para que sirva para entender ¿Y por qué no podemos estar juntos? Porque dos personas pueden amarse pero no significa que las dos estén en sintonía en este mismo momento y los dos digan lo mismo, ¿no? Bueno, me doy cuenta que amo a esta mujer cambié, transmuté, soy otra persona vamos a hacer las cosas bien entonces nos reencontramos no nos reprochamos el pasado miramos hacia adelante nos amamos nos tratamos con amor no sabemos comunicar tomamos la decisión de hacerlo o sea, no las dos personas están con esta sintonía en este mismo nivel energético entonces dos personas se pueden amar pero resulta que están desacopladas una sí puede hacer esto que explico yo y la otra persona podría decir sí, pero ella me echó de la casa pero él me fue infiel pero no lo perdono podrían anteponer el orgullo y el ego al amor o podría faltarles decisión para estar con la persona amada porque hay mucha gente que ama a alguien y que de pronto está con un esposo o con una esposa que no la hace o no lo hace feliz y sin embargo siguen en una situación de costumbre, de comodidad porque tienen miedo al cambio porque ese cambio implica acercarte al amor de tu vida que puede ser un hombre, una mujer un novio del pasado el amante, el que sea pero tenés miedo del que dirán de salir de la zona de confort entonces claramente se trata de dos personas que se aman que tienen conexión pero no están en la sintonía correcta por miedo por falta de decisión porque uno está en la zona de confort porque quizá la otra persona está herida o es muy orgullosa y no te perdona entonces ¿qué hacer? entonces lo que hay que hacer es primero entender que las personas no tienen el mismo tiempo o sea, los dos pueden quererse amarse, pensarse pero pueden estar en dos tiempos distintos o sea, tú puedes querer estar con la persona salir de la zona de confort y vas a hacer todas las cosas bien y la otra persona dice yo amo a esta mujer o a este hombre pero tengo miedo de equivocarme y si me hace lo mismo y si no cambió entonces todavía no estoy preparado o preparado para tomar la decisión darle tiempo ahora, este darle tiempo también implica trabajar en los cambios emocionales y psicológicos en uno mismo en cambiar la energía porque si tú vas trabajando vas transmutando tu energía día a día hay mucha más posibilidad de hacer las cosas bien y de generar más confianza en la otra persona más sintonía entonces esto no solo involucra bueno, le voy a dar tiempo y voy a hacer limpieza o determinados rituales sino también trabajo en ti en tu mente en tus emociones en tu energía para tú estar mejor de lo que tu ex que se fue de tu vida o tu pareja que te pidió un tiempo para tú ser mejor de lo que tu ex cree todavía tu ex cree que te ama y eres una buena persona pero tú podrías ser muchísimo más que eso podrías estar vibrando en la mejor versión de ti mismo por eso es importante aprovechar el tiempo de una crisis de una ruptura amorosa para trabajar en uno porque dos personas podrían amarse podrían pensarse podrían tener conexión pero sucede esto que explico están en tiempos distintos uno tiene todo claro y la otra persona no tiene todavía las cosas claras no tiene decidido que hacer o le falta fuerza para tomar una decisión vamos a la segunda parte del video dos personas tienen conexión dos personas se aman pero ¿en qué nivel se aman? esto es muy importante pensarlo ¿no? los dos se aman en el nivel de volvemos a estar juntos sabemos hablar sabemos comunicarnos hacemos el amor cada uno se pone en la piel del otro nos escuchamos o sea vibramos alto y la conexión energética es alta entre nosotros y trabajamos ese tipo de magia o los dos tenemos conexión nos amamos pero vibramos muy bajo entonces hay muchos problemas de ego de orgullo de autoestima en los dos no estoy diciendo que unos y otros no en los dos entonces los dos dicen estamos enamorados estamos conectados pero ¿cómo es la conexión? baja autoestima no saben dialogar pelean todo el tiempo y sin embargo nos amamos Rodrigo es que les falta a los dos mucho trabajo en la energía personal en la mente en las emociones por eso el tipo de amor y de relación que ustedes pueden llevar a pesar de estar conectados vibra muy bajo entonces ¿qué hacer? Rodrigo primero que todo trabaja en vos siempre hay que entender que el primer paso es darse cuenta de cómo estamos cómo es la situación si está bien bien si está muy jodida es decir está muy jodido si es fácil fácil si es difícil difícil ver las cosas como son como decimos los argentinos al pan pan y al vino vino ver las cosas como son y a partir de eso trabajar energéticamente emocionalmente primero enfocado en nosotros después en la otra persona en la relación siempre hay que intentar lograr una mejor versión de uno mismo entonces espero que se pongan a pensar esto a ver si esto les puede ayudar a entender y a ver qué hacer o qué no hacer